El parador de Molina de Aragón corre grave riesgo de quedarse paralizado. A pesar de que se colocó la primera piedra del hotel el pasado otoño y a pesar de las buenas perspectivas que anunciaba para él mismo el nuevo presidente de la SEPI, el popular Ramón Aguirre, lo cierto es que la red pública de paradores nacionales está planteándose parar todas sus inversiones ante la grave situación económica que atraviesa. En el Partido Popular de Guadalajara dicen que van a tratar de evitar esta paralización pero asumen que la situación es muy complicada y culpan de ello al anterior gobierno socialista. Por las informaciones que tenemos, la red de paradores de Estado está prácticamente al borde de la quiebra. Están pidiendo un préstamo para pagar la nómina de sus trabajadores. Esto es cierto, esto es cierto. Y la herencia, y en este caso lo tengo que decir, recibida de una de las instituciones, no voy a decir que emblemáticas, pero por lo menos sí apreciada, querida, para presumir, de nuestro país que era la red de paradores, pues hasta esa está en estado prácticamente de quiebra económica. Hay que señalar que el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, ha dicho este mismo martes que el país no está en condiciones de acometer nuevos paradores. Tenemos alguna noticia de que efectivamente algunos proyectos de nuevos paradores van a ser absolutamente revisados por estudiar su viabilidad de forma inmediata, o no, o estudiar su aplazamiento. Tengan ustedes la seguridad absoluta de que en lo que afecta al parador de Molina de Aragón, el Partido Popular va a estar no solamente luchando, sino insistiendo y machacando en que, bueno, si están tan mal, tan mal las cosas, que otra vez no nos toque a nosotros. Pero en cualquier caso vamos a seguir con el proyecto, la idea, las ganas y el trabajo que sea necesario para intentar mantener el proyecto de Molina de Aragón en el marco de la situación que sin mentirle, sin nápice, es la que es. Según ha comentado el ministro, el déficit de tesorería de la red de paradores es de más de 100 millones de euros.